Adiós a las copias, Mediometro registra su nombre. Ante el gran éxito que alcanzó Mediometro por su peculiar forma de bailar y luego de la separación que tuvo con su nido pirata, José Eduardo Rodríguez dio a conocer que registró su nombre de manera legal para ser el único dueño de los derechos de este. Fue mediante redes sociales que el joven dio a conocer que nadie más puede hacer uso de este nombre de Mediometro. Ya que le pertenece solamente a él y esto fue lo que nos dijo. Soy la única persona que cuenta con la reserva de los derechos. Así que además aseguró que quien se encuentre haciendo uso de este nombre artístico tendrá que dirigirse directamente con sus abogados para poder llegar a un acuerdo y que nadie tenga ningún problema, pues dijo que él es el único y original. Invito a las personas que estén haciendo uso del nombre del personaje, una conciliación con mi equipo legal para poder llegar a buenos términos y dejar de confundir a las personas, escribió en redes sociales. La polémica entre Mediometro y Sonido Pirata, un equipo liderado por supuesto por Julián Ramírez, continúa dando de qué hablar desde que ambos personajes se separaron. Lo anterior debido a que José Eduardo prefirió seguir su carrera como solista, algo independiente. Mientras que Sonido Pirata consiguió una persona para reemplazar a Eduardo con el mismo nombre de Mediometro. Esta situación parece haber incomodado un poco a José Eduardo, pues incluso explotó en contra de Molotov por haber invitado al otro y no a él, ya que aseguró que él es el único y original y no obstante, ahora ya tiene registrado su nombre. Tras esta noticia en redes sociales se desataron todo tipo de comentarios y estos fueron algunos de los que estuvieron mencionando algunos cibernautas. El Pirata fue el creador de este personaje, tiene más carisma Mediometro Pirata. No te sientas mal mi Mediometro, para triunfar siempre va a haber envidia y mucha crítica. Demándalos Eduardo, a quien hace uso de tu nombre artístico. Y felicidades, vas a llegar muy lejos. Así que ya saben falsos Mediometros. Ahora hay que pensar dos o igual tres veces antes de hacer uso de este nombre porque ya está registrado el famoso personaje. Para más chismes, información y estar bien conectado a las redes sociales, aquí no más, en La Mejor FM.